Que lindo, estuve el viernes antes de turismo, claro. Claro, exactamente fuiste el último invitado antes de turismo, ahí está, faltó el viernes santo. Si, no lo invitamos más, porque ahora está chido, pero a ver. No, hasta mayo no, que en mayo tengo, digo si, mayo, junio. Bueno, pero empóngase con una cuarta parte de las entradas. ¿Cómo no? No, me pongo con la entrada, que es lo mismo, le doy entrada, 300 pesos cada una, saque el cuesta. No, nosotros no queremos ir a ver esas horitas, queremos que nos pasen parte de sus ganancias, parte de esas ganancias. Bueno, tenemos que hacer eso y si paso las 100 entradas vendidas, entramos a hablar de porcentaje. Bueno, está bien. Que últimamente, no, si, pero últimamente no vendo más, no llego a las 100, es una desgracia. No, pero con la mala sangre va a andar 150, 100. La sangre vendimos bastante otra vez, pero la hicimos una vez sola, después de chupete se nos han sido en top, pero ahora… Bien. Pero bueno, estamos en camino, estamos en camino, y a full, con dos. Si, si, oye, ya veo con dos a falta de una. Con dos obras distintas. Es como en su juventud que juega a dos puntas. Totalmente, única vez, porque ahora es imposible. Si, claro, ahora ya no en el cuero. Usted sabe que después de los 40, usted se tiene que concentrar y tener los objetivos, y las metas, un poquito antes, un poquito antes. Un minutero, después de los 40 el problema es el minutero. Si, que empieza a caerse y dice usted. Claro, claro, exactamente. No, y las agujas van más lentas, que vamos a seguir en metáfora, las agujas van más lentas. También, exactamente. Uno a veces piensa que entra a girar en el sentido del reloj, pero bueno, algunos giran para atrás. Algunos giran para atrás. Pero no. Yo por ahora sigo las agujas del reloj, pero veo que el tiempo, sí, a veces… El tiempo es tirano. El tiempo es tirano. Nunca se dijo esa frase, pero… Pobre el tiempo, pero nunca le agradecemos cuando el tiempo está a tiempo. Está a tiempo. A veces que el tiempo está a tiempo dice, estoy bien. Bueno, cuéntenos. La primera obra. El D-Bug. ¿Eh? Yo ya la vi. ¿Usted la vio? O sea, puede hablar con propiedad. Sí. Sí, sí, sí. Una obra… Ya le dimos palo a Tisnello otro día para homoflojarle hoy con el tema del argumento de la nueva obra. Por ser lunes. Por ser lunes. Estamos presentando este viernes, este viernes a las 20 en el Teatro 25 de Mayo. Este viernes que es 14. Que es 14. Es 14. ¡Uh! 14, qué lindo número. Hay que ser de la… Antes había un dicho que decía, hay que ser de la 14 y votar la 15. Los más veteranos se acuerdan. Bueno, el viernes el andador en el teatro. El andador en el teatro. Posiblemente sea, posiblemente, pero lo más seguro que sí, que sea la última función en Rocha. No es que estemos vendiéndonos como los circos que te anuncian la última después. Sí, sí. El andador. Claro, porque hay gente que me preguntaba el andador. El título no dice nada. Es un título bastante abstracto si bien… Es un campeonante. El andador. El andador. Que anda. Claro. Pero el andador tiene… Claro, tiene el andador también. Hay gente que lo piensa que es el andador. Un veterano. Claro. También que yo iba a pensar eso. Pero no lo es. El andador también es el arminículo donde los niños dan sus primeros pasos. Ah, también aprenden a caminar. Es un andador. Por eso digo, el título de la obra en realidad no es muy vendible. Sí, sí, sí. Después que ve la obra dice, el andador. El andador. Bueno, el andador sí, son dos actores alrededor del escenario, Mario Barrios y Gabriela Pérez que encarnan a Julián y a Rosa. Y siempre preguntamos al final de la obra, cuando la hemos hecho por ahí, sobre todo al público femenino, cuántos Julianes han tenido en su vida y qué han hecho con sus Julianes. No puedo reproducir lo que la gente no dice. Claro, dice, una nos dijo en las canas, me acuerdo que la he dicho, dice, yo tome un Julianes en mi vida y los rajé los de acá. ¿Por qué? Lo maravilloso de las respuestas, ¿no? Ah, sí. Sí. En una función que hicimos en La Esmeralda, el público estaba muy enganchado. Sí. Y tenía unas participaciones, nos pasó eso en la cárcel también cuando lo hicimos. Pero en una vuelta que el personaje de Julián, porque es una pareja que lleva 16 años juntos y empieza a aflorar esa rutina y se empiezan a rever algunas pautas que cuando se juntaron fueron más o menos habladas. Por ejemplo, podría ser, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es nuestra relación? Que a muchos les ha pasado, ¿somos novios o somos qué? O somos, bueno, y después, ¿hasta qué edad se es novio? ¿Hasta qué edad o cuánto en el tiempo? Sí. Usted dice, ay, güey, yo hace 16 años no somos novios, bueno, en algún momento, ¿cuál es la figura? Sin casarte. Entonces, ellos hablaron del casamiento, que no les interesaba, dice, el primero que se aburra, agarra las cositas y se va. Ahí va. Pero llega el destino, que es cruel, a veces, los enfrenta a algo que dice, bueno, a partir de ahora, ¿qué hacemos? Y ahí empieza toda la historia. Entonces, Julián, que sobre todo en el primer acto, la obra tiene dos actos, y hay una línea de tiempo ahí que entre el primero y el segundo se estira un poco, pasa un lapsus. Ahí va. ¿no? Pasan un año, creo que es, o casi un año, entonces dice, ¿qué pasa con ese Julián del primer acto, que es un poco machista, que tiene algunos comentarios que al final, más que nada presentan a ese personaje? A ese personaje. A ese personaje, la gente se mete en moto. Entonces, en una frase que él le dice al final, donde ya, claro, ha tenido, al final del primer acto, que ya ha tenido la gente saturada, más o menos, de ese personaje, hizo un comentario, pero, fulana, tal cosa, no, hice tal cosa, y uno del público dijo, pero a toda boca, pero no era para meterse, para que los otros lo escucharan, le salió de adentro. Le salió de adentro. Cuando lo escuchó dijo, hola, lo dijo con todas las letras, pero era con alma y vida, porque dijo, no puede ser este tipo, tan cabernario, después, bueno, entonces, después está el perdón, o no el perdón, o esos nuevos pactos, y que se arreglan. Ah, interesante. Todo está hablando medio abstracto de unas parejas, que después, usted llama con toda la situación suya, no voy a volver a insistir, pero que después de usted cambia, y todo va evolucionando, nunca es igual. Si a mí me pasa al revés, porque soy muy feminista, porque si un feminista me termina alargando. Te termina alargando. Ojo con la frase, no se quiere, después pasar para el otro lado, y se largue una como la de cordera, y después tengan penes. No, 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 no. Tenga cuidado, pero claro, puede pasar, sí, porque uno se pregunta. No, porque estamos en la época de la cancelación, es complicado. ¿Dónde? Claro, mire, este, ¿dónde está el límite? No estamos hablando de aberraciones y de cosas... No, 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 claro, estamos hablando de cosas que pueden suceder dentro de los parámetros. Dentro de los parámetros normales, ¿dónde está el límite? Esta obra fue escrita en la década del 60, Norberto Aroldi, con una total vigencia, por eso digo, es imposible que alguien no se sienta identificado, sobre todo aquellos que tienen una relación de pareja que... De hace tiempo. De hace tiempo. Es imposible que no... Y después, lo anecdótico, lo lindo de descubrir, es que Norberto Aroldi escribe esta obra para, pensando seguramente, en Tita Merello, que fue quien la estrenó, y en el personaje de Rosa ves a esa Tita Merello, pero aparte esa Tita Merello dramática y de los... y dramática y también con humor, porque la obra tiene humor, pero un humor muy alotista, muy ácido y muy irónico. La pareja, por ejemplo, en un momento discute, pero no esa discusión, que eso lo hablamos en los ensayos, nunca se torna violento. No va a ir uno al teatro a ver una pareja discutir, que se sienta incómodo y que están... No, no, no. Es de esas discusiones que... No digo pactadas, pero sin violencia y donde se tiran con unos dardos, irónicamente porque Julián tiene un caballo que corre para atrás, entonces ella cuando le habla del caballo, te da gracia, porque es muy timbero y él tiene algunos vicios, el contrabando, la noche y los caballos. Pero el contrabando demuestra la gana de superarse, no legal, no del todo legal, pero... No, no, pero ojo el gol, mire lo que le voy a decir, año 1966 creo que es la obra, década del 60, la obra argentina, pero estas obras argentinas que se aplican en Uruguay. Si te acuerdas la frase de George West, la mayor parte de mi dinero lo gasté en caballos lentos, mujeres rápidas y no me acuerdo qué cosas más, el resto lo desperdicié. El resto está perfecto, es que es una inversión, dentro de todo, claro porque es lo que te mueve y vives, en la desgracia vives. Bueno, decía en el año 66, entonces este hombre cuando la mujer le dice, no, no, ahora tengo un cargamento perfume, que te parece igual, que me huele mal, me huele mal y ella le dice pero por qué no te buscás algo más, algo más tranquilo, más... ¿qué querés? Él contesta, ¿qué querés? Que arranque para las 8 horas con Mujil, para trabajar toda la vida, y que después 4 avivados se beneficien con tu jubilación. Años 60, se beneficien o engorden con tu jubilación, para que a todas las jubiladas te jubiles con 2 pesos y 4 avivados engorden con tu jubilación, entonces el hombre viene discutiendo las mismas cosas, ya sé. El hombre es un rebelde frente a este sistema injusto. Injusto, totalmente, así que bueno, por ahí pasa esta obra que es muy tierna a veces, con esa sonrisa digo, con un final, no sé si es inesperado, pero un buen final, hay obras que no tienen final, que tiene un final incierto y que ambova, esta cierra bien, es una obra que a mí me gusta por eso, por el... Por el cierre. Por el cierre que tiene. Bien. Eso el andador, este viernes en el teatro, las entradas van a estar a la venta a partir de mañana seguramente, en lo de Almandós, que es un acto de beneficencia que hacemos con la empresa de fotografía, que no... para que entre gente. Para que haga bien. Si, siempre lo doy palo al su... Si, si, pobre Almandós a mí me da pena, lo tengo en el grupo igual, por pena. No le vayan a contar nada. Y el sábado, al otro día, vamos a Castillos. A las alas 2 de mayo exactamente. Con la mala sangre. Con la mala sangre. Ahí va. Eso el sábado, a las 20, también una obra espectacular. Una obra espectacular. ¿Usted la vio o es que no la vio? No. Bueno, tiene tan de... Yo lo veo también, porque he visto varias. He visto varias. Bueno, en Valle así nos acompaña. Es una obra de época, de época colonial. De época colonial. Sí, de época. No, colonial no, es el siglo XIX ¿no? Sí, 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 1840. Ahí va. 1840, no, me quedé, es una obra de época y en la época actual siguen habiendo, siguen existiendo esos intereses, siempre el interés. Ah, no, eso por supuesto que existía. De que la hija nos salve. Iba a hacer un gesto, menos mal que me acordé que estoy en la... que está en la imagen, que tengo los dedos aquí. Siempre se aprovecharon en la historia, hay que casar a la mayor y casarla bien. Hay que casarla con dote. Con dote. ¿Cuál es su dote? Y después, bueno, violencia de todo tipo en la mala sangre, pero si bien es un drama... Sí, sí, digamos que la cazadera... No es. No, no es. No es una damisela en peligro. No, no, porque se defiende bastante bien. Sí. Y que pese a que al final se podría, no quiero revelar mucho, pero se podría catalogar como tragedia, por como sea, se podría hacer una tragedia, sin decir mucho, es una tragedia. Una de sus protagonistas, esta damisela, nos deja, pese a todo lo que sucede, nos deja con esa sensación de libertad y que siempre se puede salir. Exactamente, sí. Y que ese resultado para ganar, siempre cuando se gana, en el camino, unas cosas se pierden. Yo quiero felicitar... No, además estaba... Todo el elenco, salvo quien hace de Fermina, es excelente. Salvo, salvo, el cebolla, es increíble como a Robert, a Robert mucho no le gustan hacer esos papeles dramáticos. Sí, sí, sí. A Robert no le gusta y Robert funciona muy bien en la comedia y bueno, y haciendo el personaje de la vieja es el uno. Pero en este papel mucha gente lo felicita porque está totalmente distinto a lo que él hace, uno descubre otra cosa y yo insisto en que él es buen actor. Pero el actor, el buen actor, en estos personajes se destaca, porque tú estás acostumbrado de repente a... Y se desdoblan. Exacto. Igual nos pasó algo muy raro, que no lo teníamos pensado y lo... de esta obra al final hicimos dos funciones solamente, una para los liceos y otra después... Y ahora van a hacer la presentación en Castillo y luego vuelve a Rocha. En Castillo y en mayo vuelve a Rocha. Ahí va. Y nos pasaba que cada vez que entraba Robert por lo que decía el personaje y todo, había una sonrisa en la plantilla y la obra no plantea en ningún momento humor porque lo que está pasando es muy grave. Sí. También quiero decir que uno no sale amargado de ver esa obra. No, no, no. No sale amargado. Es una obra esperanzadora de decir, bueno, las fuerzas están, hay que sacarlas. No, es tragedia pero lo que pasa es que hay cosas que sabes que te las imaginas en el contexto de esa época, pero además tampoco te lo presenta como un dramón espantoso. No, no, no. No es Tito Andrónico. No, 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 no. Es otra cosa, está bien llevado y tiene momentos en los que si bien no es chistoso te lleva... Bueno, los momentos de Fermín por su... igual tiene unas entradas por lo que dice y como lo hace y su inocencia, pero es esa inocencia perversa, porque hay un momento, claro es la mano ejecutora del mal, el mal es el personaje de Benigno, mire que nombre Benigno y es un terrible hijo de mi coto, Benigno y que lo hace el chupete muy bien y... Bueno, el personaje de Benigno también dentro de lo déspota que es, tiene momentos como que son graciosos. Ah si, dentro de esa crueldad y como se lo plantea, el personaje tiene una inocencia malvada, por ejemplo cuando se enfrenta a Rafael que es un instructor que contratan para su hija, para que le enseñe su madre, no, le enseñe... Le enseñe a leer música, leer música, sí, porque las matemáticas son para los varones, tal cual, la ideología... Ella es claro, matemáticas son las mujeres solo precisan saber que uno más uno es dos, eso en palabras del personaje ¿verdad? Sí. Entonces después, pero el chupete que entra en el chupete, digo Benigno, cuando ve a ese profesor que tiene una dificultad física, la descripción que hace y el encuentro, esa inocencia perversa de decir me deja tocarla, porque el hombre es jorobado y le dice porque nunca vi... Lo dijiste, hubiera dicho me deja tocarle y ya la gente, ahí vas a vender entradas, me deja tocarla, ahí vendías entradas. Pero no le dije la joroba ¿a dónde? Y es más, le dicen la ballena jorobada. Claro, y hay un desnudo, hay un desnudo, hay un desnudo, hay un desnudo, caballero, que larga la murga y se mete al teatro. No sabía que iba a hacer la elección de anatomía. Él se desnuda, es un desnudo cuidado, con luz y está muy bien, el bicho de la casa es muy bien. Ya saben las damiselas. Que pueden ir a ver a... Exactamente, y los hombres también por supuesto ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y bueno tiene esa cosa perversa que al final es una cosa perversa ¿si? Si, de ese cuento dice me deja tocarla. Si, 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 si. No, pero aparte ese morbo y ese tipo de personaje que tienen ese morbo y dentro de que lo plantean como un juego pero en realidad te están... No, no. No solo psicológicamente, bueno más que nada psicológicamente te están manipulando y presentándolo y después ¿cómo te lo va trocando por decirlo de alguna manera? Que te dice aquí se está bien, la casa es calentita, tiene casa comida, puede comer con nosotros, cuando lo plantea al novio le dice no le molesta que esté él acá porque como el hombre es todo, dice come con nosotros, uno más de la familia. Es como un perrito ahí. Es como un perrito, totalmente. Si, si. Pero bueno ese perrito tiene corazón, tiene cerebro mucho porque planta una semillita y no una todas las palabras los desnudos y todo con el tema planta. Desnudo la toca y planta una semillita en la lapicela. Bueno así que ya sabes. Que la libera. Que la libera encima. Que la libera, encima la libera. Que la libera. No, pero claro es el símbolo de la libertad. Suerte que estaba oscura esa escena, interiormente iluminada. Si, un desnudo cuidado volvemos a caer en el mismo momento. Que coincide, no coincide con la plantación de la semilla ¿no? No, eso lo hacemos aparte en otro plano y ahí entreguero las dos obras o cualquiera. Ahí va. Bueno pero la mala sangre en Castillos. En Castillos es el sábado 15. El sábado 15. El sábado 15. 20 horas, complejo cultural 2 de mayo. Así que el viernes es sábado. Viernes y sábado a puro teatro. Consulta, precio de las entradas en cada una. 300 pesos es un regalo. Es una bicoca. En la caja del cigarrillo, ya debe costar el mismo precio. Una cerveza cuesta más o menos la misma. Si, que crimen. Que crimen. Estoy pensando en Contescena, a ver, si bien empezó Contescena desde muy temprano, en el año a girar. En enero. Bueno. En enero. Seguramente se vienen obras, ya están pensando obras muy interesantes para los próximos meses. Ya estamos ensayando, estamos ensayando una comedia que el autor, no le voy a decir que nos pidió que le hiciéramos porque sería una soberbia de mi parte y más con el autor que se trata ¿no? Una gran, no es una mentira del todo, pero no. Es muy de Shakespeare. No me han dicho en el año ¿porque no hace Shakespeare? Porque todavía me queda un poco de decencia y digo no me puedo meter con este hombre. No me da la cabeza para hacer un clásico, aparte con esas, bueno con Moliere si, pero con Shakespeare pasa, están haciendo ahora en Montevideo una versión de Romeo y Julieta para bolsillo o versión de bolsillo. ¿Han hecho con las obras de Shakespeare? Cualquier cosa. Cualquier cosa, pero dicho con cariño, bien ¿no? Porque hay directores que tienen, bueno la preparación y la cabeza que evidentemente a mí me falta, que te dan vuelta a una obra y te hace para hablar. Yo me llevo a meter algo de eso, no me da la cabeza, hago pero me es crache. Y hacerla como la obra es mismo, también es muy difícil, o sea hay que meterse con un clásico pero con mucho respeto o si no tener la capacidad, no solamente del director, de los actores, de poder contar la misma historia. Hay un grupo en Argentina que llaman y están Teatrix y por ahí creo que hay algunas otras versiones por otro lado, Los Macocos, que hicieron una versión del Rey Lear o de Macbeth, no del Rey Lear. Y son cuatro actores haciendo todos los personajes, pero contando las historias desde el punto de vista de los cómicos de la legua, los músicos, los jugulares, porque asesinan a un, no solo mataban al Rey, habían asesinado ahí a uno de los jugulares que era tío, entonces ellos iban a resolver el caso, entonces ellos te van contando, como que la historia de ellos, las peripecias de ellos metiéndose de casualidad al castillo y por otro lado te van contando la historia del Rey Lear y ellos van haciendo todos los personajes, o sea una cabeza para hacer eso, haciendo personajes de mujer y con cambio de peluca, una peluca arriba del escenario o algún elemento, alucinante, entonces para meterse con esa gente hay que tener cuidado. Me fui a la miércoles, pero no, les iba a hablar de lo que estamos ensayando, que ahora no me acuerdo el nombre del autor, Dino Armas, hace poco salió un artículo en el diario El País, hablando sobre lo prolífero de su carrera con 400 obras escritas, cerca de 400 títulos, la Comedia Nacional ha hecho en varias oportunidades obras de él, obviamente por toda la región, esta obra que estamos ensayando nosotros, incluso el mismo Dino me decía que en Argentina la habían hecho, no me explico como, pero la habían hecho una versión musical, que había quedado muy bien, y es una comedia, volvemos a la Comedia Comedia, esa que usted va a ir y se va a despatarrar de la risa, que se llama Sus ojos se cerraron, es la obra transcurre en un velorio, pero enfrente hay un casamiento, pero esas familias están muy entrelazadas, casi legalmente pero ilegalmente también están entrelazadas, entonces por momentos el casamiento se mete al velorio, arranca el velorio, y hay un momento que cerca ya como en el tercer acto, segundo o tercer acto, que se cruzan, ya se habían cruzado algunos de casamiento, y dice, nos vinimos para acá porque dice, el casamiento está de lo más aburrido, están pasando una música no sé qué historia, y acá el velorio está mucho más entretenido, porque el velorio se pone buenísimo, es un entrevero, pero aparte es una mezcla, yo lo comentaba con el autor, es como, es humor grotesco y caricaturesco, si se le puede decir, pero sobre todo es humor grotesco de Esperando la Carrosa, ahora que está en boga de vuelta porque la está haciendo el Solís, la está haciendo la Comedia, es una mezcla entre Esperando la Carrosa, las de Enfrente, que es una obra de Heriberto Manos en el que está Divina, y las de Barranco, es como una mezcla de todo eso, pero también, mueres de la risa, con un elenco, son como 10 o 12 participantes, pero muy cómica, muy cómica y muy real, porque uno frente al dolor y frente, bueno a las alegrías también, pero frente al dolor, uno queda flor de piel más sensible y más si anda una botella de sidra por ahí, de esa más barata. Tal vez al dedillo de contra escena ¿no? Al dedillo, pero aparte, bueno estamos haciendo una comedia también, que en junio la vamos a volver a hacer acá en Rocha, que es Black Comedy, que nos divertimos mucho y la hacemos y es comedia, comedia también, pero con sus ojos se cerraron, lo que nos pasa, que ya en el ensayo y estamos, vamos muy pocos ensayos, nosotros nos morimos de la risa, porque hay un entrevero también en un apagón, que quedan los personajes muy complicados visualmente, y que obviamente pasa lo que tiene que pasar, cuando viene alguien, se prende la luz y el que viene de afuera, ve ese entrevero y no entiende nada que está pasando, lo primero que dice obviamente, dice ¿qué quilombo es este? Porque no hay forma, pero nosotros no tenemos que parar, vamos armandola, porque es muy complicada de armar, pero nos morimos de la risa, porque...